la cuerpos latina vamos a trabajar esta zona lateral ok donde acumulamos gorditos grasa líquido de todo de todo es súper sencillo lo primero que vamos a hacer mis amores activar ganglios inguinales ya ustedes saben cómo es el merketengue pequeños movimientos pequeños bombeos bombeo le colocó aceite a la piel le colocó aceite a la piel la preparamos le decimos mami prepárate que viene algo bueno para ti y esos gorditos esa grasa va a salir lo primero que vamos a hacer mis amores con los nudillos mira vez como que si fuese unos ganchos así la piel se va a poner colorada ok eso es normal puedo hacerlo con los dos 15 segundos colocó aceite y que hago voy a drenar dreno 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 siempre enviando a los ganglios inguinales ahora mis amores contraigo el abdomen y subo y bajo 15 segundos que hago dreno 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 como a mí me gusta el flow a mí me gusta la madera me gusta sentir el dolor mis amores mentira tampoco así pero la madera no te va a maltratar esta zona es un poco delicada qué hacemos 15 segundos y dreno 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 dianita no tengo un machucador de ajo ajo que hago mami mira vez con un palo de escoba mi amor quince segundos y que haces voy a drenar voy a drenar voy a drenar ahora voy a meterle flow movimiento a eso como que si fuese amasar mira cuerpo latino agarra esos gorditos eso que tienes ahí pellizcales métele flow 15 segundos y que hacemos dreno dreno como esto aguanta muchísimo mientras una le va dando la otra descansa y así sucesivamente entonces como enviamos todo eso siempre vamos a drenar luego adelante ok y eso es todo trabaja una una parte y luego la otra cuerpo latino así que vamos